¿Qué tiene la cocina de Sonia Ortiz que la hizo tan popular en México? Muy pronto vamos a descubrirlo. Soy Sonia Ortiz y llegué a El Gourmet con un puñado de recetas sencillas y deliciosas. Para que veas que todos podemos cocinar. La cocina de Sonia Ortiz. Estreno en septiembre en El Gourmet, tu canal de cocina.